Después de pasar unos días aislados, producto de esta enfermedad que nos ha quejado a todos, el COVID-19, es el diputado Gualberto Allende, quien está en contacto con nosotros. Gualberto, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Se lo siente medio complicado todavía, ¿no? Ya estábamos, che, para con mucha derriber, así que... Ha sufrido en los últimos días. ¡Hoy a la puta madre! Bueno, me imagino que también escuchando al 9 por la red, como corresponde. Está alto. Sí, perdimos 2 a 0, así que te imaginas... Ya me cortaba la respiración. Bueno, pero nos alegramos que estés mejor. ¿Cómo pasaste el... ¿Cómo transitaste el COVID? La primera semana complicada. La primera semana tuve tres noches durmiendo sentado en el sillón, no podía estar en ningún lado, me faltaba... No el aire para oxígeno, pero sí tenía dolor por todos lados. Sí, suele suceder eso. Sí, la primera semana complicada, la otra no. No, ya lo fuimos transitando de una manera distinta. ¿Su señora? Muy bien, muy bien. Ella la verdad que fue muy, muy leve. Bien, bien. Mi hija también, que no vive con nosotros, pero también se contagió. Así que, no, no, por suerte, bien. Yo creo que es fundamental la vacuna, ¿no? Sí, eso es fundamental. Lo hablábamos esta mañana. La vacuna es esencial para que sea un poco más leve el tránsito, ¿no? Sí, sí, sí. La vacuna es fundamental. Nosotros nos habíamos vacunado con la segunda 12, hacía tres días. Muy al límite, ¿no? Muy bien. Con suerte. Muy, muy ahí, muy ahí. Pero bien, bien. Bueno, ya estás recuperado, estás dispuesto a retomar todas las actividades de la campaña, supongo. Sí, ahora dicen que me van a cargar a toda la responsabilidad mía. Y sí, bueno, pero tenías un buen equipo, salieron todos a tratar de suplantarte. No, muy bien, la verdad que muy bien, muy bien. Han redoblado el esfuerzo, así que la verdad que es un agradecimiento. Pero, viste, ya quería volver, es mi responsabilidad también, ¿no? Gualberto, se dice que cuando se visitan los distintos lugares hay cierta apatía, cierta indiferencia, cierta, digo, hay pocas ganas de hablar de elecciones, parece que si era ser que la gente tiene otras preocupaciones. ¿Has notado esto? Sí, 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 yo estuve, bueno, antes de contagiarme estuve en Hatchel en dos oportunidades, he estado en Chimba, Rivadavia también dos o tres veces, Rawson, Capital, Santa Lucía y 9 de julio, y la verdad que en ese momento por lo menos no había el clima normal de una elección, ¿no? Este, pero sí, por supuesto, y una preocupación grande era el tema económico principalmente y después de esto que se está viviendo por la pandemia también, ¿no? Pero seguramente con estos días que quedan cada vez va a ser más importante la participación de la gente, ¿no? Gualberto, se habla mucho del River Boca y se está hablando muy poco del modelo de país que, bueno, que queremos, ¿no? Que deberíamos poder acceder en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Y cada, y parece que la campaña a nivel nacional pasa por, a ver, che, ¿qué van a decir los otros para cómo lo potencio y cómo lo chicaneo y demás? Sea de un lado o sea del otro. Quizás en San Juan no estamos viendo esto, pero esto también marca el poco interés y el grado del nivel que está teniendo lamentablemente esta campaña, ¿no? Sí, yo sigo sosteniendo que estas son 24 elecciones totalmente distintas, ¿no? En cada una de las provincias creo que se vive, hay una estrategia también de campaña, de tratar de nacionalizar temas que están muy alejados, como lo has dicho, muy alejados de la realidad de San Juan, lo que nosotros hemos hecho desde un primer momento a las sanjuaninas y a los sanjuaninos, mostrar lo que hemos sido capaces los sanjuaninos de generar en todos estos años, ¿no? Y es lo que estamos haciendo, ¿no? En campaña no vale todo, ¿no? No, 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 nunca debió ser así en este momento menos todavía. Esto lleva a decir, creo que la situación que se vive tenemos responsabilidad nosotros, la clase política, ¿no? No tenemos que responsabilizar a los demás por esta apatía que vive la gente. Nosotros creo que somos, con nuestro accionar, somos los responsables de esta apatía. A partir de una elección que es sumamente importante, ¿no? Que no solamente elegimos en nuestro caso tres diputados nacionales, sino que se juegan los intereses de la provincia de San Juan. Ahora, Gualberto, ¿no crees que también la gente en esta instancia, que es una interna abierta, hay pocas ganas de participar, ya que casi está todo resuelto? Los tres frentes principales han presentado lista única y no hay mucho para elegir. Y en la gran mayoría, recordemos el año pasado cuando el gobernador Uñac planteó, y en esto lo acompañamos, la posibilidad de poder suspender por única vez las pasos y ir directamente a las elecciones de noviembre. En el caso de San Juan, como en muchas de las provincias, es cierto, no hay disputa interna, entonces también el entusiasmo es menos, ¿no? Porque no hay interna en los grandes frentes, ¿no? Recién estábamos aquí con Roberto charlando sobre el por qué no, por ejemplo, el Evital no está definitivamente en San Juan y se discute desde San Juan con todas estas cuestiones que hacen, obviamente, a un proyecto que parece que del lado argentino siempre está la voluntad, pero del otro lado no. ¿Cuál es tu apreciación, Wilberto? Y con la llegada de Piñera sufrió un parate, ¿no? Lo que se venía empujando fuertemente de San Juan. Luego hubo las elecciones en un contexto complejo, ¿no? En Chile y aparentemente, viste, estas medidas que se están tomando, lo que está anunciando el propio presidente tiene que ver en el contexto político y de elección que está viviendo Chile. Yo ojalá se termine solucionando y que no tengamos que llegar a alguna ley del Congreso y demás. Ojalá que por la vía del diálogo como corresponde se pueda solucionar y que podamos retomar este camino que San Juan ha sido el impulsor, ¿no?, en este tipo de situaciones. ¿Y qué le responde, Wilberto Allende, al respecto? Y le respondemos como venimos manifestando, ¿no? La provincia que hemos logrado entre todo hacer y el acompañamiento que hemos tenido de la nación. Es decir, en un contexto difícil, de crisis mundial, y por supuesto la Argentina no está al margen, y después que vino a agravar la pandemia toda la situación económica. Recordemos que la Cámara de Diputados sancionó una ley autorizando al Ejecutivo Provincial que se podía endeudar en un tope de 3 mil millones de pesos y nunca se utilizó. El fondo anticíclico tampoco nunca se utilizó. Y esto tiene que ver el mérito de todo, de tener una provincia ordenada, económica y financieramente, pero es también el producto de lo que nosotros venimos haciendo en todos estos años, gestionando también desde el Congreso con el acompañamiento del gobierno provincial. Hemos logrado tener una de las provincias mejores, equilibrada, económica y financieramente. No es un tema menor. Nosotros solo no lo podríamos haber logrado sin el acompañamiento de nación. Por eso digo que se eligen no solamente tres diputados nacionales, sino que se ponen en juego los intereses de la provincia de San Juan. Alberto, si bien es cierto que muestran lo hecho por la provincia y todos los gestionados, esto es una elección nacional. Los que sean elegidos van a ir al Congreso de la Nación a tramitar temas para San Juan, además de apoyar o no todo lo que tenga que ver con el proyecto nacional. ¿Te han quedado algunos proyectos pendientes en tu última gestión, en esta gestión que está terminando, que vas a insistir en la próxima? Y hay un proyecto que creo que es la discusión que viene en la Argentina, que ahora se va a discutir también en este presupuesto, que vence la presentación el 15 de septiembre y que estamos muy atentos desde la provincia, tiene que ver el tema energético. Hay dos proyectos en la Cámara de Diputados con el tema, no solamente de la bonificación en la energía eléctrica, sino el problema energético en la Argentina. Hay un proyecto presentado por todos los gobernadores de las provincias del norte y yo presenté por la provincia de San Juan el tratamiento del qué vamos a hacer con la energía en la Argentina, no solamente del gas y de la electricidad. Y justamente estas provincias como el nuestro es que tenemos que pensar fuertemente que necesitamos legislar en el tema de la producción, distribución y facturación del tema de la energía. Yo, por las presiones que están haciendo estos gobernadores sobre el Ejecutivo Nacional, yo creo que antes que termine el año vamos a estar discutiendo el tema energético. Y, por supuesto, yo tengo un proyecto presentado en ese sentido. Y después que he estado en estos días, aprovechando que estaba en mi casa, en contacto con los presidentes de la Comisión de Familia y de Salud, el proyecto Martina, que tiene que ver con la ayuda económica. Desde el Estado Nacional, todos aquellos chicos que quedaron huérfanos, que los padres o tutores fallecieron a consecuencia del COVID. Y son los dos proyectos que van a tener un fuerte impacto, por supuesto, en lo social, entre otros temas. Ayer me comunicaba con la secretaria del bloque. Es muy posible, se está viendo que antes del 12 podamos tratar la ley de etiquetado, que ahí hemos trabajado fuerte en la Comisión de Defensa al Consumidor y hay fuertes presiones de las multinacionales para que esto no se trate. Pero es muy posible que se pueda reunir el quórum antes del 12 de septiembre. Gualberto, escuchándote, obviamente, repasar todo el trabajo y la seriedad con que en la provincia se están realizando y llevando adelante los proyectos. ¿Cómo has visto en este tiempo, o cómo estás siguiendo, obviamente, porque hay que hacer mención a lo nacional, que lo destacás, el tema de la figura presidencial, las situaciones que se están viviendo en el plano, por supuesto, superior, con respecto al momento. En general, pandemia de por medio, pero situaciones que, por supuesto, son complejas y donde me parece que se resume el momento en el cual estamos, donde la sociedad posiblemente se ve en esa coyuntura de no encontrar la salida de parte de quienes son los que tienen que dar la respuesta. ¿Cómo lo analizás vos? Pues el tema del festejo y la foto me parece que es algo que nunca debió realizarse. Habrá que ver ahora que hay una denuncia que está corriendo en la justicia, cómo se resuelve. Después las expresiones de la ministra de Seguridad me parece totalmente fuera de lugar. Yo siempre he sostenido que los ministros, ya sean del Ejecutivo Nacional o Provincial, tienen que hablar con la gestión, con el trabajo, y no este tipo de expresiones que no ayudan para nada. No coincido. Después un tema, en el caso de la profesora, yo no lo comparto, no lo comparto para nada. Me parece que el gobernador Kicillof actuó rápidamente y me parece que es lo que corresponde. A mí no me gustaría, no me gustaría para mi hijo, para mi nieta, una profesora con esta actitud. Yo creo que los argentinos no queremos una profesora con esta actitud. Así es. Alberto, te agradecemos la gentileza, pero antes de despedirte, tengo que preguntarte, ¿coincidís con Tolosa Paz respecto a qué es lo que es el peronismo? Sí, lo que pasa es que yo no sé cuál es la estrategia, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de campaña, no? La verdad. Por eso digo que por allí se pretenden instalar algunos temas que están muy alejados de la realidad que vivimos los sanjuaninos. Bueno, hablando de la realidad, que ese tranquilo que por encima que perdieron 2 a 0, está jugando bien el equipo. Bueno, muchas gracias. No, y además, River, eso, pero te sigue dando satisfacción. Esto me va a servir para ir aliviando y llevar este post-COVID, ¿no? Alberto, muchísimas gracias por este contacto. Te agradecemos de nuevo la gentileza con nosotros. No, a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo. Un buen día. Gracias, buen día. Alberto Allende.